Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, que aunque vienes sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo. En su cima los Andes sostengan, la bandera ofendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que estén libres, que estén libres, que estén libres por siempre los dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran curadero, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y aunque vienes sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo, que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo. Que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo. Que faltemos al voto solemne, que la patria le de nuevo.